La palabra de hoy nos habla de la primera multiplicación de panes. Entonces Él tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Al Jesús levantar los ojos, se enfatiza su relación con el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas. La Santísima Trinidad es el amor mismo. Dios es amor. Este vértice de la revelación indica que Dios es ágape, o sea, don gratuito y total de sí, del que Cristo nos dio testimonio especialmente con su muerte en la cruz. En el sacrificio de Cristo se revela el amor infinito del Padre al mundo. La capacidad de amar infinitamente, entregándose sin reservas y sin medida, es propia de Dios. Padre amante que engendra al Hijo amado y da origen con Él al Espíritu Santo. La persona amor, vínculo recíproco de comunión. Misterio sublime, misterio de amor, misterio inefable, frente al cual la palabra debe ceder su lugar al silencio, de la admiración y de la adoración. Misterio divino que nos interpela y conmueve, porque por gracia nos ha ofrecido la participación en la vida trinitaria, a través de la encarnación redentora del Verbo y el don del Espíritu Santo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Las criaturas viven en el dinamismo de la vida trinitaria, de manera que todo converge en el Padre, mediante Jesucristo, en el Espíritu Santo. Esto es lo que subraya el Catecismo de la Iglesia Católica. Toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo.